bueno estamos en sisal como 40 minutos de mérida vamos a ir a conocer uno de los lugares más que más recomiendan que es un ojo de agua y espero que les guste el vídeo la panguita como le llamas a esto? esto se llama chalana chalana no pangas en vallarta para segundos son más grandes y aquí vamos a empezar el recorrido bueno aquí vamos a empezar el recorrido estamos como a 10 minutos en la moto taxi 15 minutos del centro donde desde donde arrancamos se van a ir o sea no crees que estos son te van a atacar doña clavia pregunta que si no hay riesgo de que un cocodrilo salte y nos coma pero ya ya le aclararon que no que son amistosos empezó el viaje con emociones fuertes para subirnos aquí a la chalana me voy a sacarle así como a todos motores de hecho no se pueden usar motores bueno aquí estamos saliendo porque yo peso más o que? pues si creo que si no claro que no vean que bonito lo que es el manglar negro el manglar rojo el blanco y el botoncillo además por el tronco que tiene ok ok son diferentes nos suelta lo que es el tanino de sus hojas lo pinza ok exacto el manglar rojo tiene una función especial que ayuda al mangle negro y extemporada baja si ajá oye y si están muy grandotes oye y si están muy grandotes y que tipo de de la garza blanca dorada dorada al pie dorado y había otra más otro tipo de garza bueno aquí bueno lo conocemos como majaná ya no ha llovido tanto y por eso andamos empujando lleno de flamingos por todos lados a ver pregunta para conocedores nosotros si sabíamos la respuesta cuánto tiempo llega a vivir un flamingo piénsale ponlo aquí abajo en los comentarios a ver si sabes lo pueden sentir muy frío o sea esta ya es el agua que brota del manantial así es por eso está cristalina está fría o sea si es por donde veníamos pero como está oscuro pues no te das cuenta pero está bajito y titito ajá que no crees y y y y y y y y voy voy a jalar la la charla y 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 lugar parecería que un diseñador de jardines de acomodar las plantas cada una en su lugar supongo que es lo que tratan de recrear cuando es un jardín increíble dice que no sabe si se va a meter bueno hicimos ya el recorrido ya por el manglar tuvimos los flamingos garzas garcetas peces y aquí está el ojo de agua alas está increíble y ahí sale el agua ahí están los peces bueno vamos a matarnos al agua fría o sea literal por los dos agujeros que están ahí está saliendo el agua exacto a eso se le conoce como el ojo de agua de ahí eso le conecta con otros si otros que están por otro lado los extraterraños son igual yacimiento de agua es donde flota el agua es parecido a un cenote si no quiero que me pase con el tronco como en la sierra ten cuidado siéntate así como yo estaba hasta aquí hasta aquí hasta aquí dale amor está muy fría poco a poco está rica es por él o sea para ti está templada deliciosa al principio sentí frío y ahorita está deliciosa templada no no está fresca bien rica y pues lo que se dice de aquí es que se tienen que meter ya que pues si no se no se meten al día siguiente pueden amanecer enfermos o les puede pasar algo así que órale dice en serio sí claro está bien rica o sea yo no me puedo meter las orejas no pasa nada te echas agua con una mano sí ¿qué? se tiene que meter toda es que necesito tapones o sea métete y te echas agua en la cabeza no yo no me quería poner no hay problema si no no se mete así totalmente aquí en medio pero así se tiene que ay boy déjamelo mientras está deliciosa dale no me veas súper rico está yo por lo pronto yo cumplí con la dale 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 Claudia va a salir llena de vida quédate tantito y ya te va a gustar vas a ver ya no hayamos que decirle ya no hayamos que decirle a Claudia para que se meta si a mí de regreso allá a Saltillo me ven más joven es porque nos metimos aquí al a las aguas oye échale y el de allá de de Saltillo allá arriba no no da lo mismo el ojo de agua de Saltillo no es lo mismo ya déjate caer o sea no échate un clavadito está muy frío o sea te empujo no estoy yo en mis tiempos o sea si me voy a meter mira nunca me hubiera metido ni así o sea sí dame tiempo es que una vez en la sierra agarré una rama según yo para detenerme y se afasta el suelo desencajó el tronco sí yo pensé que era un tronco pero era una rama la ramo no está muy profundo el agua pero trata de no apoyarte en el piso sí o sea levanta los pies qué pues claro que no estoy tocando el piso échate una cabeza no puedo va a venir la lucha ya le pedí permiso no creo que se me va a mojar el pelo ah no pues entonces sí va a haber problemas pues es que se va a hacer así y todo bueno ya te dijeron es que no pasa nada él te va a decir que sí ya dijo no se quiere meter Claudia a pesar de que bueno check está rica eh claro está deli sí bueno a ver si alcanzan a ver te regreso después del ojo de agua muy bonito dije ok bueno terminamos el recorrido al ojo de agua ya estamos acá recogiendo todo y de regreso al pueblo vale la pena el lugar los flamingos todas las aves que ves y espectacular llegar al ojo de agua espero que les haya gustado saludos no 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 Gracias.